¿Te lo vas a perder? Es un apoyo. Somos la clara expresión del tránsito de lo analógico a lo digital nosotros, ¿no? Sí, yo me considero. Sí, pero bueno, no le ponemos barreras a lo digital tampoco. Bueno, algunas tengo barreras. Bueno, pero algunas ya lentamente las vamos arribando. Vos sos más moderno. ¿Cómo andás, Vale? ¿Todo bien? Llamo mucho la atención el color del cielo. Pareciera que fueron las 8 de la mañana. 6.07 amanece hoy. Pero venimos de un naranja que hoy solo yo tengo el naranja. Después el resto...